hola qué tal aquí pelancano para nuestro canal de bollicao y estamos en playstation 4 con the order 1886 estamos justamente donde nos dejamos en el anterior vídeo en el capítulo 11 esta sería la segunda parte que terminaríamos este capítulo y bueno por aquí seguimos por los jardines a ver qué es lo que podemos hacer vamos a ir guardando la munición a ver por aquí aquí tiene que haber coleccionables seguro míralo una cajita de té una cajita de té poder observación ha ganado un trofeo pues será que ya he visto los coleccionables de observar me falta el del periódico el del audio y el de la foto que nos deshacerá hemos encontrado resistente esta guarrilla aquí no está en la puerta no no aquí no hay Ah, mira, mira Ahí empuja esto, ¿no? ¿Qué es eso? Vamos Aquí arriba Debe, no Necesito que te quedes Rani, debo seguir a tu lado Nunca crecerás ¿Qué hay de él y su cómplice? Escúchame No sabes lo importante que eres para mí ¿Y por qué me dejas de lado? Porque necesito que sigas con la causa Si algo me pasara No digas eso Debe Aunque no te fíes de mí Protegeré a tu reina en tu lugar Se lo debo a ella y a ti ¿Y tú sí? Apuesto celoso No te conviene llevarte mal con ella Venga, vámonos Un poquito de acción ya no vendría mal ¿Qué tengo que hacer? Ahora Una vez Una vez dándole al triángulo Otra vez dándole al X Ya está bien Esta no lo veo, tío Se nota por allí detrás Que no quiero azotar a la ballesta, tío Me mola la ballesta Más guardias ¡Hostia! La mejorada que hay en Frank ¡Qué cabrón! No, por culo ya está Bueno, me quedé sin munición de la ballesta Para cambiar de arma Caleo Entremos Antes de que aparezcan más guardias ¿De dónde entramos? ¡Cuidado! ¡Llevan escopetas! ¡Hostia! Pues escopeta ¡Chungo! Pues ya con la ballesta No tengo ¡Hostia, tío! Escopeta y a chungo ¡Empare! Vamos a gastar la munición de esta ¡Qué joder! ¡Hostia, ya no tengo munición de esta ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Qué mierda! ¡Empare de pistola esto, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Que no dispone mientras se acerco! ¡Sí, señor! ¡Ten cuidado! ¡Bueno, hombre! ¡Cojones! Que no me van a dejar ni azomarme, tío Ni cubrirme ¡Recargando! ¡Jefa! ¡Vienen más por la parte de atrás! ¡Y no lo empare! ¡También desde abajo! ¡Uno escopetero! ¡El cofetero abatido! ¡Voy a cubrir! ¡Madre que lo parió ya, tío! ¡Voy a cubrir! ¡Voy a cubrir! ¡Voy a cubrir! ¡Voy a cubrir la escopeta! ¡Ahora sí, bicho! Si no me equivoco. Mira, aquí a ver si hay munición. Nada, aquí no hay nada. Voy avanzando, venga. ¿Quién queda por aquí? ¿Por aquel lado? Hostia. ¿Dónde está, tío? ¿Allí? Mira, mira. ¿Esa era mía o era enemigo? ¿Qué ha pasado por ahí? Ah, de humo. Vaya puta mierda. De humo. Una granada de humo. Anda, hombre. Una granada de humo. Voy a recargar. Ten cuidado. He caído los dos del tirón. Esos eran los últimos. Podría llegar más en cualquier momento. Sigamos. Esta. Esta me gusta más, tío. Vamos. Esta mola más con el revólver este. Que la mierda pistolita es la que va a ir a disparar plomillos. En vez de balas. Aquí no hay nada. Venga, vámonos por delante. Y la escopeta están morta, pero no llega... Tan lejos como para... Mira el platito. Platito. La metralleta, ¿no? Me quedo con la escopeta. Venga, ¿qué? Y la otra coleccionable. ¿Y esto? ¿Pero esto para qué? Vamos. Espérate, no quiero, no quiero. No me dejas. Por cojones. Tenemos que hacer esto. Para abrir esa... Ah, que tenemos que salir por aquí, ¿no? Joder. Si cojo una puerta... Puede ser para coleccionable, ¿no? Sí, esto es para coleccionable, me parece, ¿no? Y para coger munición. Vale, vale, vale. Esto es un coleccionable. Caballero. A ti te estoy esperando. ¿Te quieres esperar, joe? Con la puñetera bulla. ¿Qué escopeta ha cogido? La de... Vale. Venga, una guarrilla. Con la bulla. ¡Lukan, no dispares! Esta es Lakshmi Bai, la líder de la rebelión. ¿Es tu cómplice? ¿Has perdido el juicio, hermano? Podría preguntar lo mismo. Si no te conociera, diría que me has llevado a una emboscada rebelde. Como si me asustara una detención. No tenemos tiempo para esto. Necesitábamos ayuda y era la única a la que podía acudir. Esto es una locura. Pones en peligro la esencia de nuestra orden. Alistair, tienes que confiar en mí. Nos pediste que encontráramos pruebas. Ella vio lo que encontré. Fue testigo del descubrimiento. ¿Querrás decir que ella te ayudó a destruir los muelles de la United India Company? Mi padre tenía razón. Fue puro terrorismo. Ella te utilizó. Ella me advirtió de la conspiración. Y si queremos seguir con esto, su ayuda es inestimable. ¿Y si te equivocas? Responderemos por nuestras acciones. Y sufriremos las consecuencias. ¿Como Mallory? Espero que tengas razón. No me gustaría haberte en el lado equivocado de todo esto. A mí tampoco, hermano. Ahí está. Al otro lado del destino. Venga, vamos a darle un poquito de caña a esta gente también. ¿Qué tengo yo aquí? Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Los escopeteros estos son unos cabronazos, pero tenéis que cuidado, tío. ¡Cero un cabronazos! ¡Una baja! ¡Mierda, rechazando! ¡Dios! ¡No me gusta! ¡Va acá ahí! un enemigo menos despejado venga, vámonos mira, munición viene muy bien la escopeta, no, yo me quedo con la que tengo que va de puta madre vale, aquí no hay nada más y vamos a subir para arriba, ¿no? vale, está aquí, vale por aquí, por el balcón del patio mira, mira, mira de hecho de audio coleccionable de audio ¿están listas de aquí? ahí, ahí va a caerlo ya del tirón me queda poca munición atención, yo voy a subirte pues bueno, te va a ganar en guardia neutral joder, un franco y hay por ahí un franco joder, no sé dónde está ese tío míralo, míralo, ya lo localicé ahí joder, macho la madre que lo parió tómate, tómate la medicina, hijo cuidado, ha cubierto la próxima vez, baja la cabeza dios, me están acribillando fuego de cobertura caballero, ha cubierto ¿quién queda ahí, ché? oh, ché, un fusil termita, es el que yo quiero, bich lukan, termita ha cubierto, caballero mierda me dispara lukan, cuidado, termita cuidado, ha cubierto objetivo caído termita es tarde la termita, tío ¿qué es de allí? no ¿qué es lo de qué? no tengo, tío no tengo ya callado, bich ese era el último un respiro temporal en marcha gana, ayúdame con las puertas la termita es la que yo quiero, bich ese arma es la que yo quiero como mola, como mola te mereces una ola munición, munición mira toda la munición que había aquí, bich yo ni la he visto a la izquierda un franco ¿esto qué es? hostia, la esta es la de la, esta lapa, ¿no? la de la munición lapa esa no me mola o la termita esta es la termita, maricón no sé, tío ¿cuál es? no, esta es la de esto, lapa esta es la de esto, lapa esa no me gusta esa no me gusta, tío la que suelo de verdad es la termita, bich lopeta mire que bonito está este salón, pero le falta algo le falta algo pues aquí no hay más nada, ¿no? pues venga, vámonos registrad los archivos buscad manifiestos facturas pedidos lo que relacione a la compañía con los envíos de los híbridos ¿cómo vamos a registrar todo esto? tranquilo, Finney figura más fea aquí no hay nada aquí no hay nada tampoco ah, mira, un colección a ver lo que ha encontrado relájate relájate guarrilla, se va a encontrar yo relájate guarrilla, se va a encontrar yo otro coleccionario otro coleccionario otro coleccionario tampoco 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 a mí no la ha encontrado ella mira que bien caballero caballero por aquí caballero, por aquí menón, dirigido a la costa este de América y hay tres envíos más con la misma ruta el siguiente es el RMS Oceanic parte en seis semanas ahí va a salir un hombre lobo de eso otra vez un lincan lincan licántropo que te diga ahora han puesto un vampiro hijo de perra tío mira quién es que hijo de perra ¿me crees ahora? él es quien está detrás de todo las muertes de Whitechapel el azote de los híbridos United India fuiste tú Jacob Agnick o como me han bautizado los gacetilleros de Fleet Street Jack el Destripador a su servicio no me jodas que se me va a hacer gracias Sir Lucan por entregar a estos entrometidos encárgate de ellos y no nos falles tú toda una fortuna ¿verdad Sir Galahad? la líder rebelde capturada y un traidor descubierto todo de un solo golpe firme lamentablemente el traidor es usted Aleister pero ¿cómo? perdóname hermano debo cuidar de los míos por encima de todo ¿los tuyos? ¡corre! oh cuadra canita brava ahí ¿verdad? 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 ¡hacer Cadera. Hijo de perra, tío. Se está detrás. Es que ya empezamos. Joder, macho. Vamos, ahora no me ha salido ni para darle a like. Madre, que lo has parido, macho. Hijo de perra, tío. A ver, que voy a comer la metralleta hecha. ¿Qué está? Joder, vaya vía de más veganzas. ¿Hay dos? ¿Qué hay dos? Vale. No, no, no. Oh, cuándo. Cuarto de bicho. Está caído, ¿no? Buena perra ya, hombre. Nunca me ha ido el bicho. ¿Hay más? No problema. Un aplastador, ahora no lo sé. Acabamos un poco de... ...de villarraco de esto. ¿Ya está? ¿Quién es ahora? Caballeros, aquí el mando. Tenemos confirmación de intrusos en United India Canada. La policía metropolitana tiene orden de permanecer a la espera. Hijo de puta. La protección y la seguridad de Lord Hastings es nuestro primer objetivo. Detengan a cualquier sospechoso con precaución. Algo que es. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a hacer las pruebas. Vamos, vamos. Vamos. Joder Chia, que vieja me ha pegado en la boca, vish Madeado en nuncao, vish Que barbaridad Vamos Estoy armando ahí Me creí que iba a pedir una intro Esperito Ahora, vish Ostras No vea, vish Galahad, quédate donde estás Un momento, puedo explicarlo He dicho que no te muevas Justo a tiempo Recibimos un aviso de disturbios Sí, ser Galahad vino con una banda de sucios rebeldes con la intención de matarme Es mentira Este es el resultado de su incursión Tenía una mujer como cómplice La líder de la rebelión, por cierto Ella evitó la captura Por ahora Ordena a los guardias que no actúen, Lord Hastings Los caballeros nos ocuparemos de la captura de la líder rebelde Y sí, escúchame, cometes un grave error Ser Percival Ponga al intruso bajo custodia Lamento en verdad que tengas que asumir esta carga, Marqués No más que yo, Messie Lo quiero fuera de mi vista Gracias, Lady Grain Su intervención ha resultado ser afortunada Solo cumplimos con nuestro deber, Lord Hastings Igualmente, señora Hará bien mantener vigilado a ese traidor ¿Qué hijo de perro? Debe esperar la citación del tribunal Su testimonio será necesario Estoy siempre al servicio de los caballeros de su majestad Por aquí va terminando el vídeo Y recordad lo de siempre Si os gustó el vídeo me gusta Se suscribís mucho mejor Y no olvidéis de visitar nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Google Plus Nuestro Twitch con las partidas en directo Y nuestro Instagram Hasta el próximo vídeo Y el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!